Día 6 de la madrugada, 40 segundos, mucha atención, Avianca está anunciando esta madrugada que suspende la venta de etiquetas desde Bogotá y hacia Bogotá con Santa Marta, Cartagena y Barranquilla. Primera decisión de las muchas que van a venir en estos días por una inédita crisis, nunca la habíamos visto, de escasez de combustible para aviones en Colombia. Ese combustible se llama Jet A1, usualmente se produce o se producía suficientemente en la refinería de Ecopetrol en Cartagena, pero no está saliendo en las cantidades que necesitan las aerolíneas. A través de IATA, que es la Asociación de Aerolíneas Internacionales, de la que son socias, por ejemplo, Avianca o Latam desde Colombia, advierten que las aerolíneas se están quedando sin gasolina en los aeropuertos de varias ciudades, Despasto, Montería, Leticia, Valledupar, Cúcuta y Bucaramanga, y que sólo quedan reservas para tres o cuatro días porque los distribuidores no les pueden garantizar el combustible que necesitan para operar estas aerolíneas. Los distribuidores de ese combustible son Terchel, Terpel, Chevron y WFS, que no tienen todo el combustible de avión que necesitan. Por ejemplo, Terpel sólo podrá entregar el 85% del combustible que se necesita para garantizar la operación aérea en todo el país. Y Ecopetrol dice que solamente hay una reducción. Primero era de 7%, pusieron a sobreproducir la refinería de Barranca Bermeja, y ahora dice Ecopetrol la crisis es solamente del 5%. Todo producto de un cortocircuito, se les fue la luz en Barranca Bermeja, y van a tener que importar, vamos a tener que importar, 100.000 barriles de petróleo, que sólo llegarían al país el próximo fin de semana. Por esa razón la aeronáutica civil autorizó a las aerolíneas a suspender o a cancelar vuelos en todo el país. La autorización es a partir del miércoles de esta semana, quiere decir pasado mañana, pero está comenzando anticipadamente, repito, en este amanecer. Se necesitan 220.000 barriles, que es lo que produce la refinería de Cartagena, todo el día para la garantía del ACPM, del diésel y de la gasolina que se consume en Colombia. Bienvenidos, ya les vamos a hablar de este tema, de la decisión del Aerocivil, de los esfuerzos de Ecopetrol y de la negativa del presidente Gustavo Petro, que increíblemente dice que no es cierto que estemos en modo de escasez, que lo que existe es una actividad irregular, que está bajo investigación sin explicar ni de quién es responsabilidad la irregularidad o cuál es la irregularidad a la que se refiere. Muchas historias para compartir con ustedes. Este tema de Ecopetrol, por supuesto, va a afectar notablemente la operación aérea. Si usted tiene vuelos pendientes, si usted tiene pensado viajar, le sugiero que mire cómo está el itinerario de sus vuelos, muy posiblemente se lo van a reagendar. Hablando del presidente Petro, les voy a contar de la arremetida de anoche contra las empresas generadoras de energía, contra el Consejo de Estado y contra las empresas distribuidoras, todo por los precios de la energía, especialmente en el Caribe, en donde estuvo el fin de semana. Fue una alocución no en directo, como solía suceder, sino grabada en un barrio, La María de Cartagena, en donde dijo que su gobierno ha hecho todo para cumplirle a la costa, pero que las tarifas de luz siguen altas porque los generadores de energía son cinco empresas, no todas privadas, que especulan con el precio, son las responsables. Y además culpó a un magistrado que dijo, le tumbó un decreto que le ha dado facultades especiales para intervenir las tarifas de servicios públicos. Se refiere al nombramiento de un comisionado de la CREG. Dice el presidente Petro que un magistrado sin leer tomó la decisión. Se refiere al magistrado Roberto Serrano, que en marzo de este año fue quien suspendió el decreto que decía que el presidente va a regular las tarifas de servicios públicos y que esa es una facultad, dijo el Consejo de Estado, que solamente le corresponde a la CREG, la Comisión Reguladora de Tarifas de Energía. Bienvenidos, tenemos controversias para contarles esta mañana. Este fin de semana se cumplieron las protestas de la gente a propósito en Guajira, Magdalena Cesar, y advierten los alcaldes desde allí, en el Atlántico y en todo el Caribe, que si no bajan las tarifas de energía podría haber un estallido social, que es la explicación por la cual el presidente Petro hace su alocución de anoche. El presidente Petro que no ha logrado en dos años largos de gobierno contener el tema de las tarifas ahora le echa la culpa a los generadores y al Consejo de Estado. Amanecemos con una nueva masacre. Ocurrió anoche en el departamento de Caquetá, zona de Puerto Rico, en donde disidentes de las FARC mataron a cinco personas, se metieron a una mina controlada por los disidentes, estaban trabajando allí los mineros, los mataron. Estos disidentes en la misma zona en Caquetá, en donde una niña de nueve años cayó en una de esas terribles minas antipersona cuando recogía pasto con su familia. Cayó, le tuvieron que amputar a ella. Una víctima, por supuesto, inocente en Colombia, le amputaron una de sus piernas. Y en Bolívar, en el municipio del sur de Bolívar, el clan del Golfo mató a dos personas e hirió a otras seis. En una discoteca, entre los muertos, hay un soldado que estaba en ese momento de permiso. Historias para compartir con ustedes. Les hablaré también del evento que tuvo el gobierno en San Basilio de Palenque. Allí el presidente Petro habló del tema de reelección y dijo que volvería a ganar las elecciones. Y dijo que tiemblan los expresidentes que tienen miedo de encontrar un candidato para enfrentarlo, refiriéndose a las elecciones del 2026. Pero dijo que no se va a presentar y que seguramente eso lo que debe producir es un fortalecimiento del candidato de la izquierda en Colombia. Vamos a hablarles de la vía al llano que amanece cerrada por problemas otra vez en el puente, en el kilómetro 58, un puente, el militar, en donde están en reparación en este momento. Envías dice que si cumple con la normatividad técnica, el puente que no quiso recibir COVID-Andina, que sería la solución a ese permanente problema de movilidad. Seis de la mañana, siete minutos, un gusto saludarlos. La temperatura en Bogotá es de 10 grados centígrados. Si usted tiene vuelo pendiente, le repito, es mejor que verifique con su aerolínea porque muy posiblemente vamos a tener una semana de caos en el sistema aeronáutico. Hoy es el Día del Perro. Para quienes tienen, para quienes tenemos mascota, hay que celebrarlo. Lo más importante, enseguida, en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos, en Mañanas Blue. Hay alerta por la escasez de combustible para aviones en Colombia. Ante esta situación, las aerolíneas han tenido que implementar medidas de emergencia y ajustar sus operaciones para mitigar el impacto. En total, podríamos tener unos 13 aeropuertos afectados. Aerocivil tomó decisiones, por ejemplo, permitir flexibilidad en los itinerarios desde las cero horas de este miércoles 28 de agosto y hasta la medianoche del 4 de septiembre. En la capital del departamento del Cesarre es donde se está dando este primer impacto con la suspensión de vuelos durante la semana del 26 de agosto al 2 de septiembre. Otra terminal aérea en crisis en el Caribe es la de Cartagena. Para el aeropuerto Rafael Núñez hay suspensión de suministro desde el pasado viernes para una sola aerolínea. Pero para hoy se tiene prevista la adopción de esta medida en otras tres aerolíneas más. En Barranquilla hay inventarios críticos, lo que puede comprometer la operación en el transcurso del día. En Montería también se aplicó la suspensión para algunas aerolíneas desde este domingo, sin embargo, sigue operativa la terminal aérea al tiempo que en Santa Marta habría alerta por crisis en materia de inventarios a partir de hoy. Frente al tema Ecopetrol, luego de que se registrara una falla eléctrica el pasado 16 de agosto, dio un parte de tranquilidad. Aseguró que hizo la importación de 100.000 barriles que llegaran la próxima semana para garantizar el suministro de combustible para aviones. A través de su cuenta en X, el presidente Petro aseguró que no hay escasez de combustible para avión. Lo que existe es una actividad irregular que ya está bajo investigación. Al gobierno, por supuesto, le están lloviendo críticas por esta situación, habló el representante a la Cámara, Juan Fernando Espinal. Desde el 16 de agosto, el presidente Ecopetrol tenía conocimiento de lo que podía ocurrir y hoy lo estamos enfrentando. El presidente Gustavo Petro habló sobre la crisis tarifaria para siete departamentos de la costa caribe colombiana. En la locución presidencial dijo lo siguiente. Cambiaremos la fórmula tarifaria. Ustedes tendrán la oportunidad de apoyarnos para que no se atraviesen los intereses poderosos que le quitan el bienestar a la gente. Bogotá sigue en racionamiento de agua por cuenta de la media capacidad de los embalses que abastecen a la capital. Según el reporte de las autoridades, el derroche de agua ha ido en aumento en comparación con la subida de los niveles de las represas por falta de lluvias para suplir la demanda. Natacha Bendaño es la gerente de la empresa Acueducto de Bogotá. Buscábamos precisamente que el promedio de esta medida de restricción fuera un consumo de 16.6 metros cúbicos por segundo. Lo hemos logrado, estamos en 16.5, que la otra variable no ha sido la que esperábamos. Las afluencias en el sistema chingaza han estado por debajo del 60% de la historia. Las autoridades en Caquetá investigan el asesinato de cinco personas. Hechos que ocurrieron en la vereda del recreo zona rural del municipio de Puerto Rico. Las víctimas al parecer pertenecían a una banda que se dedicaba a la minería ilegal. Se espera en las próximas horas un pronunciamiento oficial y un avance de la investigación de este hecho. En un hospital de Neiva se recupera a la niña de nueve años que pisó una mina antipersonal. Quien mientras recogía pasto con su mamá y su abuelo en zona rural de San Vicente del Caguán, en Caquetá, fue impactada por una de estas minas. Se pronunció el secretario de San Vicente del Caguán, Oscar Mauricio Santiago. Combates entre los grupos, entre ellos mismos y el ejército, así como la instalación de campos minados que han venido a hacer de manera recurrente. No solo a las fuerzas militares, hemos tenido en junio dos soldados que cayeron en campos minados. El expresidente César Gaviria no va a acudir a la Comisión de Relaciones Exteriores en donde otros expresidentes están también involucrados por una simple razón. No está de acuerdo con la política internacional del presidente Gustavo Petro, por lo que no va a asistir a la Comisión de Relaciones Exteriores del próximo martes, ni tampoco le contestará al canciller Luis Gilberto Murillo frente a la posición que tiene el gobierno colombiano en Venezuela. También consultamos con el expresidente Álvaro Uribe. No va a asistir a esta comisión, pero dejó sus posturas claves para tener en cuenta en la reunión del próximo martes. El presidente Gustavo Petro volvió a hablar este fin de semana sobre el tema de la reelección, insistiendo en que no le interesa por ahora, pero aseguró que está buscando un sucesor para continuar con lo que llamó el proyecto democrático. Aseguró que no hay ningún candidato que de todas maneras se le pueda oponer. Se me asustan los expresidentes. ¿Cómo será que están tan asustados? Que siendo que a ellos les debería interesar la reelección porque podrían concursar, dicen alma bendita, no, por favor, lejos, porque saben que no hay candidato que ellos le puedan oponer a Petro. Una pelea más se firma a los agarrones y encontronazos que han tenido el presidente Petro con el alcalde Carlos Fernando Galán. Esta vez tiene que ver con la terminación del contrato de forma unilateral entre Copasa y la Supred Centro Oriente de Bogotá para demoler la torre de central del Hospital San Juan de Dios. Y es que el presidente confirma que la Supersalud ordenó suspender la construcción del nuevo hospital. Sin embargo, Galán afirmó que se trataría de una decisión completamente arbitraria. La decisión de terminar unilateralmente el contrato para recuperar el San Juan de Dios adoptada por el interventor del Gobierno Nacional pone en riesgo la salud de los bogotanos y el patrimonio de la ciudad. En Bogotá somos respetuosos de las competencias de la nación, pero nuevamente vemos con extrema preocupación algunas decisiones del Gobierno Nacional sobre Bogotá. Continúa la pelea entre Coviandina y Elinvías por la entrega de las obras del viaducto 58 en la vía Bogotá-Villavicencio. El concesionario insiste en que las obras no cumplen los parámetros técnicos. Está cerrada la vía Bogotá-Villavicencio por arreglos en el puente militar que está instalado en el kilómetro 57 en el sector de Naranjal. Hay horario para el paso de vehículos de a dos horas por sentido. Sin embargo, ya la movilidad en el sur de Bogotá se empieza a complicar. Las autoridades pían justicia hacia la mujer integrante de la comunidad en Vera en la unidad de protección integral en La Rioja, donde fue golpeada brutalmente por su pareja dentro del resguardo. Hecho que fue grabado y subió a las redes sociales y se solicita una respuesta clara para que estos casos no se repitan. Ante el suceso, se pronunció la exdirectora de la unidad de víctimas, Patricia Tobán Yagari. Se viene generando violencia intrafamiliar aquí en estos sitios donde están estas comunidades que requiere también el acompañamiento de las instituciones para que haya justicia real para las mujeres y protección. La Fiscalía de Venezuela citó al excandidato presidencial de la oposición venezolana Edmundo González para que comparezca ante ese despacho por la investigación relacionada a la publicación de las actas electorales. El líder opositor deberá comparecer en una representación fiscal del Ministerio Público acá en Caracas el 26 de agosto a las 10 de la mañana como parte de una investigación por la presunta comisión de los delitos de usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de las leyes, delitos informativos, asociación para delinquir y conspiración. Sin embargo, pareciera que González Urrutia no acudirá a esta situación de la Fiscalía. El Fiscal General de la República se ha comportado reiteradamente como un acusador político. Condena por anticipado y ahora impulsa una situación sin garantías de independencia y del debido proceso. 200 misiles y drones que han afectado a 15 de las 24 regiones ucranianas. Las fuerzas rusas han empleado en el ataque drones, misiles de cruceros y misiles hipersónicos Quinsal. Han sido afectadas las regiones de Bolín, Vinopetrox y Zaporilla pero sobre todo el objetivo principal del ejército ruso ha sido de nuevo la infraestructura energética aunque algunas imágenes que circulan por internet señalan que también se han producido ataques contra depósitos de agua en algunas zonas de Kiev de la capital y también Dipropetrovsk. Kamala para el pueblo. Acepto su nominación para presidenta de los Estados Unidos. Fue el discurso más esperado de la semana y el más importante de la carrera política de Kamala Harris en el que contrastó su experiencia de vida y valores con lo que Donald Trump dice representa para Estados Unidos quien también hizo un llamado a escribir la nueva historia de Estados Unidos junto a los votantes y además agradeció a Joe Biden por su liderazgo. A esta hora están en marcha fuerzos internacionales de Estados Unidos Francia y Naciones Unidas para detener la escalada del conflicto en la frontera norte de Israel donde Hezbollah disparó cientos de cohetes en represalia por el asesinato a manos de Israel de un alto comandante de Hezbollah en el Líbano el mes pasado Israel respondió con fuertes ataques aéreos en el sur del Líbano en tanto en el Cairo terminó sin acuerdo una nueva ronda de conversaciones para alcanzar un alto al fuego en Gaza que podría detener también la guerra con Hezbollah. Luis Díaz fue figura en la jornada 2 de la Premier con el Liverpool el Guajiro aportó un gol y una asistencia en la victoria 2 a 0 sobre el Brentford por su parte Rafael Santos Borré marcó para Internacional de Porto Alegre en la victoria 1 a 0 sobre Cruzeiro y Miguel Monsalve hizo lo propio con Gremio en el 1 a 0 también frente a Crisiuma en los Estados Unidos el Cucho Hernández marcó en la final de la Leagues Cup con el Columbus Crew en la victoria